Atención Más de 100.000 personas en la calle 7.829 metros de bandera Y una sola pasión Es una tarde especial No se la vas a olvidar Y me va a topar Toda la ciudad Esos colores que llevas Una pasión hecha bandera Corazón al calentado Al campeón De la cabeza ¡Viva! 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 ¡Viva!